El gobernador y seis alcaldes del departamento de Nariño incluyeron en sus planes de desarrollo la atención a personas en proceso de reincorporación y reintegración. Gina Betancourt tiene todos los detalles. Así es, Nariño es ejemplo de paz y de reconciliación. La política de reintegración social y económica y el programa de reincorporación fueron incluidos en el plan de desarrollo de este departamento. Gracias al convenio interadministrativo entre la Gobernación de Nariño y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, se ratificó la implementación de la Política Nacional de Reintegración Social y Económica y el programa de reincorporación en el departamento. En total serán 429 personas en proceso de reincorporación y 178 en proceso de reintegración beneficiadas junto con sus familias. Esta articulación permitirá brindar asistencia técnica y apoyar la generación de escenarios de cooperación. Nariño se convierte en el primer departamento en firmar este tipo de convenios que garantizan el cumplimiento del acceso a la oferta institucional de la población desmovilizada. En firmar un convenio nacional donde se integra todos los procesos de inclusión en la política pública de reintegración y reincorporación. Un acto importante de reconciliación. A esto se sumaron los planes de desarrollo de los municipios de Pasto, Tumaco, El Charco y Piales y Cumbal, con acciones que benefician a la población excombatiente del departamento de Nariño. También se resalta como hecho histórico que por iniciativa del componente FARC, por primera vez en Colombia, la población en proceso de reintegración tendrá voz y voto en el Consejo Departamental de Reincorporación.